¡Bienvenuti! ¡Arribando! ¡Arribando Orso Bianco! ¡Orso Bianco! ¡Bienvenuti! ¡Pachi! 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 ¡Esta! ¡Bonasera! ¡Bonasera! ¡Bienvenuti Orso Bianco! ¡Orso Bianco! ¡Es Orso y es Bianco! ¡Y juntos es Orso Bianco! ¡Venga a cambiar esto! ¡Bafangulo! ¿Qué te pasa? Mi mamá es italiana. No, pero bafangulo no es una buena palabra. No me estás a insultar. ¿Y qué quiere decir? ¡Bonasera! No, no quiere decir bonasera. ¡Bafangulo! Pará, fraco. ¿Por qué me apunteaste? ¿Cómo vas ahí, vosé? ¿Todo bon? Esto es brasileros, fraco. ¿Qué te pasa? Vengo a cambiar una... ¡Bienvenuti! ¡Ah! Puesto nosotros no hacemos cambiatutis de remedio. Se la metieron a mi mamá y me dijeron que lo podía venir a cambiar. ¡No es permitido cuando el comprador es mayor de 77 años! ¡Yo no tengo 77 años! ¡Su mamá! Tampoco, tiene 69. ¡Ah! ¡Su mamá es menos! ¡Es menos, 69! ¡Ah! Ahora me la puede cambiar, claro. ¿Qué hora es? Y debe ser la... Esperá, que ya te digo. 3 y 10 son. ¡Entonces no! ¿Por qué tiras la remera? Los cambiazos son de poys de 7 de la tarde. ¿De poys? ¡Rodrigo de poys! ¿Qué es Rodrigo de poys, estúpido? Estás diciendo cualquier cosa. Aparte, háblame. ¡Parece bien! ¿Cómo estás? ¡Afangándole! No, esas cosas no me digas, eh. Es el Nápoles. Cambiame la cosa. ¡Pará, fraco! ¿Qué haces? No me hagas vendetta. ¿Por qué me haces vendetta? No me haces vendetta. Y esto es para ti. ¡Vanopola! ¿Qué pasa? No, porque me has miedo. ¡Se va! ¡Se va! ¡O llamo a la cosa nostra! ¡No, no! ¡Lamo a la cosa nostra! ¡O se va! ¡Se va! ¡O llamo a la cosa nostra! ¡Lamo a la cosa nuestra! ¡O se va! Bueno, ¿por qué me haces llamar la cosa nostra? ¡Estás bien! ¡Lamo a la cosa nuestra! ¡Estás bien! ¡No, eso sí! ¡Vanopola! 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 ¡Questa cosa no me va a venir a decir aquí! ¡A ver cómo hacer y cómo no hacer en orso bianco que mi casa! ¡Prasudo! ¡Caprese! ¡Tacliantele! ¡Paparudele! ¡Noqui! ¡Piano! ¡Piano! ¡Se va a lo montano! ¡Lui va a tener un accidente! ¡Lui! ¡Pobre Luis va a tener un accidente! ¡No! ¡No! ¡No!